Comunidad, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro emocionante relato de tu canal obsesionado con el terror. Aquí tu amigo Armando Morales, gustoso de recibirlos para presentarles a un invitado que nos va a contar sus experiencias. Si tú que estás escuchando este programa tienes algún relato o historia de terror tuya o de alguien más que quieras compartir, entonces ¿qué esperas? Ponte en contacto conmigo. Puedes hacerlo a través del vínculo de WhatsApp que está disponible en la página web obsesionadoconelterror.com. El vínculo está en la caja de descripción o en el primer comentario fijado de cualquiera de los videos de los dos canales, Obsesionado con el Terror y Aterrados en la Noche. Envíame un mensaje, agenda conmigo y comparte esa experiencia con nuestra comunidad aficionada al terror tal como lo hizo nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo Armando? Muy buenas noches. Un saludo cordial para ti y para tu amable audiencia. Profesor, un gusto saludarlo. La verdad me da mucho gusto oír otra vez aquí sus vivencias. Créeme que al público también le va a encantar. Dirigí el audio en un video que fue publicado en el canal de Aterrados en la Noche, amigos. Y el video se llama Las Tres Cruces. En este momento estoy poniendo una etiqueta para que si no lo han visto escuchen este interesante relato que nos contó mi estimado amigo. Que por cierto, díganos, ¿cómo se llama? Recuérdanos. Jorge Pérez Hernández, servidor. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos con la vivencia del día de hoy, mi estimado profesor, que estoy seguro que va a ser igual de interesante o aún más que la anterior. Así que pues vamos a empezar, mi estimado profesor. ¿Qué nos quiere contar? Pues mire, esta es una vivencia ya un poco más más personal definitivamente, a diferencia de las anteriores, que fueron de terceras personas. Esta vivencia mía se remonta ya por el año de 1970. Estaba yo muy pequeño en aquellos tiempos. Mi referencia es pues antes de que yo entraba a la escuela, a la escuela primaria. Eso lo tengo muy claro. Sí. Y pues para ubicar a su amable audiencia y a usted mismo, amigo Armando. Gracias. Pues alguna persona o usted mismo que llegue algún día a visitar esta bella ciudad de Papantla, Veracruz. Si llegan al centro de la ciudad, donde está el parque central y enseguida al ayuntamiento, hay una calle que es la calle 20 de noviembre, una de las calles principales, que desciende y llega a la carretera federal, cruzando la carretera. Está una pendiente, antes muy pronunciada en aquellos años. Subiendo y bajando esa pendiente, estará el domicilio, la casa de ustedes. En aquellos años, pues mi casa, la casa de mi familia, era de teja, la típica casa de dos aguas. Sí. Solamente teníamos cuatro habitaciones. Era un terreno muy grande que mi papá, en sus tiempos de joven, compró en aquellos viejos 200 pesos, lo que serían ahorita quizás dos millones de pesos. Y este, pues bueno, esta casa, en aquellos años no tenía sanitarios al interior. Era común el famoso baño de letrina, el baño de cajón. El que estaba, el que te tenías que salir hasta afuera para ir al baño, ¿verdad? Exactamente, que por cuestiones, entre comillas, de higiene, estaba a varios metros de la casa, por cuestión de aromas y de insectos. Estaría como a unos 10 metros de la casa. Por ahí cerca tenemos un pozo, que todavía existe, con fechado de construcción 1957. Y, pues los lavaderos, y mi papá había fabricado, creado, construido el baño o lucha, todo afuera, no era común, pues ya no teníamos drenaje, no había agua entubada, y la luz, pues la luz eléctrica era un poco escasa por estos rumbos. Ahorita es el centro de la ciudad, parte del centro, pero en aquellos años era la orilla de la ciudad. Era mucho, mucho monte. Y bueno, en aquellas ocasiones, pues éramos, éramos muchos de familia, y a mí me tocaba compartir mi habitación, pues con tres hermanos más, dos en una cama, en una cama otros dos. Siempre teníamos la consigna de ir al sanitario, al baño de letrina, cuando empezaba a atardecer, porque pues ese baño no tenía luz, y estaba muy alejado de la casa principal. Y este, pues, ya sea la consigna, después de tomar tu merienda o tu cena, vas al baño antes de que oscurezca. Pero bueno, de imprudente, tendría yo unos siete años, más o menos, pues por ahí cometí el error de tomarme un vasito de agua, un refresquito, un café de escondidas, ¿verdad? Sí. Y llega la noche, y yo tengo la urgencia de ir al baño. Y bueno, este, uno de infante, ¿verdad? Pues me aguanto hasta que amanezca, pero obviamente no aguanté. Ajá. Y este, una habitación, nuestra habitación tenía una puerta que daba al patio lateral, donde estaban los lavaderos, y estaba el pozo, y a unos diez metros de distancia estaría la letrina. No me iba a ir al baño de letrina, para nada. Claro. Así que me levanté muy sigilosamente, abrí la puerta con cuidado, iba yo en ropa interior, ¿verdad? Me puse mi zapatito, abrí la puerta, y salí un par de metros a la vuelta, junto a la pared, para, pues, cumplir mi encomienda. Eso estaba cuando de repente se escucha el sonido típico cuando llamamos a alguien. Y me sorprendió, eran como las once de la noche promedio, ¿verdad? No teníamos relojes de pared ni despertadores. Y a mí me llamó la atención ese sonido. Yo pensé, es mi hermano que se despertó y me está cuidando, pero me dirigí la mirada a la puerta, y no había nadie. Me imaginé, seguí en lo mío, y de nuevo, caramba, yo volteaba para todas partes y no veía a nadie. Y, bueno, terminé, caminé hacia mi izquierda, me dirigí hacia los lavaderos, donde está una pequeña pileta, un depósito de agua. Le tomé una jicarita, me lavé las manos, me sequé en mi playera, y en eso estaba cuando escucho nuevamente, ¿sus? ¿sus? ¿será un ave o algo? Me ganó la curiosidad, y en vez de entrar a la habitación, caminé por el lado de la pared, hacia la parte de enfrente, hacia el jardín frontal, buscando el origen de ese sonido. Y me llamó la atención que en el terreno de enfrente, que está un poco más bajo de nivel, y en donde siempre hubo un enorme árbol de aguacate, había un movimiento de ramas. Yo pensé, un ave nocturna. Caminé hasta posicionarme en frente de ese árbol, que estaba, insisto, en el patio, en el terreno aledaño. El jardín lateral de nosotros tendrá unos cuatro metros de ancho, un árbol muy grande, y entonces, con ayuda de la luz de la luna, era una noche clara, lo tengo muy presente, y la luz de los lavaderos, que siempre se quedaba encendida en las noches, y una luz que estaba en el patio frontal, para que mi papá, al llegar de noche, de su trabajo, pues se encontrara con rapidez el ingreso a la casa. La entrada, sí. Vi que estaba una mujer en ese árbol de aguacate. Sí. Era una una anciana, una mujer vieja, muy, muy delgada, enflaquecida, llevaba puesto una especie de vestido o bata, que en un momento fue blanca, pero estaba toda mugrosa. de su cabellera, pues ya se veía de una mujer de edad avanzada, de una anciana, insisto, pero se veía muy grosa, como una por diosera. Sí. Se sujetaba de las ramas con sus brazos y sus pies, no me dio miedo, me dio curiosidad y asombro, porque yo veía que subía y bajaba del árbol de sus ramas, y se pasaba de un extremo al otro del tronco, a otras ramas, con una rapidez como si fuese un chimpancé. ¿Qué tan alto estaría? Ese árbol de aguacate tendría unos 20 metros de alto, pero esa mujer estaría más o menos a la altura de unos dos pisos de altura, porque el terreno mío, con respecto al terreno aledaño, tiene más o menos lo de un piso de distancia hacia arriba, por lo tanto esa mujer estaría más o menos a lo de un segundo piso de distancia. Y este, pues a mí me llamaba la atención eso, ya no emitió ningún sonido, pero con una de sus manos que dejaba libremente se sostenía, me llamaba, me hacía la seña de que me acercara, insisto, no me dio temor en ese momento, me causaba asombro, cómo es posible que una anciana, una señora decía yo, se trepe a un árbol y se mueva con tanta facilidad, porque pues en aquellos tiempos cuando el chamaco se subía a los árboles de naranjo, de limón, de piñones, pero no con esa agilidad ni con esa velocidad. cuando la mujer me hacía la seña con su mano de que me acercara, yo me retiré, me regresé a mi habitación y cuando estaba a punto de entrar nuevamente se escuchó ese sonido. Entré a mi habitación, cerré muy bien la puerta, pero no me acosté, fui a ver a mi mamacita, entré a su habitación, solamente nos separaba una cortina, mi mamacita estaba sola, mi mamá, mi papá salía a trabajar y volvía a veces hasta el día siguiente, la desperté, mami, mami, ella se despierta cansada del trajín del día, ¿qué pasó, mi hijo? Hay una señora en el aguacate, apela unos ojotes, ¿cómo dices? Que hay una señora en el aguacate, sube y baja por las ramas, mi mamá se sienta en su cama, en su colchón y se queda pensativa unos minutos y ya finalmente me dice, no, mijo, lo soñaste, las señoras no se trepan a los árboles y menos de noche, ven, vamos a acostarnos, mi mamacita me llevó de la mano a la habitación, me acomodó, me arropó y se regresó a su habitación, pero, yo alcancé a notar, no lo pude ver por la cortina, pero alcancé a escuchar el ruido de su ventana que se abría y escuché una exclamación, un Dios bendito, minutos después, mi mamacita entró a mi habitación, a nuestra habitación otra vez, de mía y de mis hermanos, estaba oscuro, pero, ella llevaba en las manos un recipiente y empezó a arrojar un líquido mojando la puerta, las paredes, las vigas y yo escuchaba que estaba orando, estaba rezando, hizo lo mismo en las demás habitaciones, por lo que pude darme cuenta, yo estaba calladito y en silencio, porque en ese momento ya me dio miedo, si mi mamá se impresionó por algo, significa que había algo peligroso afuera de la casa, posteriormente, mi mamá entra de nuevo llevando una veladora en sus manos, una veladora pequeñita, pues muy barata, porque pues no teníamos dinero en aquellos tiempos en abundancia, mi papá a veces tenía trabajo, a veces no, llevó esa veladora, la sostuvo entre sus manos, este, frente a la puerta, hizo sus oraciones y la depositó en el suelo frente a la puerta y se retiró, yo me dormí viendo la lucecita de esa veladora, me quedé dormido, al día siguiente que me desperté, pues ya mis hermanos y hermanas habían salido a sus trabajos o a sus escuelas y ahí donde había estado la veladora ya no había nada, pero vi claramente la marca de la cera, abrí la puerta y me dirigí al lavadero a lavarme la cara, y hice mi labor y cuando regreso me doy cuenta de que en la puerta de madera, esa puerta todavía existe, ahora la tengo en el interior dividiendo dos habitaciones, estaba una cruz de palma bendita, mi mamacita la había colocado con un clavote enorme entre las tablas y había colocado esa cruz de palma bendita, yo no me enteré que había sucedido, estaba yo muy ignorante en esos tiempos, era yo muy pequeño, tendría yo unos siete años más o menos, pero en un par de ocasiones posteriores fueron amigas de mi mamá, señoras jóvenes y uno de chamaco tenía la consigna de que si están platicando los adultos tú vete por allá, nada tienes que estar bobeando conversaciones ajenas, pero pues uno de chamaco es curioso y yo pues me las ingeniaba para irme por ahí a esconder detrás de la puerta o parar oreja detrás de la cortina y cuando mi mamacita platicaba esa anécdota, esa vivencia, siempre escuché una palabra que más adelante ya me dio mucho temor, la palabra bruja. Ya años después, años después que estaba yo un poquito más crecido y con la ayuda de mis compañeros de escuela, cuando asistí a la escuela, todo el grado, me enteré de que lo que había visto yo en ese árbol había sido una bruja y que yo me había puesto en riesgo al ir de bobo a ver qué es lo que se movía en ese árbol que había corrido con suerte. Ese fue el temor de mi mamá esa noche cuando se abrió la ventana y pudo atisbar que en el árbol que yo le señalaba efectivamente había una mujer que se desplazaba entre las ramas con una agilidad increíble para una mujer de edad avanzada. Pero esa fue la vivencia que tuve al respecto a principios de la década de los setentas. Oiga profesor, fíjese que yo lo escucho hablar y me da tanto interés escucharlo y conocerlo un poco más. Platíquenos de sus papás. ¿Qué hacía su papá por ejemplo? Mi papá el señor Eleuterio Pérez Tiburcio fue camionero fue taxista fue chofer de autobús incluso fue socio fundador de una empresa camionera aquí en Papantla que cayó en manos de personas maliciosas y tuvo que vender sus acciones para evitarse malos ratos. Estuvo trabajando muchos años como obrero en Pemex pero bajo contratos hasta que finalmente después de mucho tiempo construyó su base y se retiró en 1988 cumpliendo 28 años de trabajo ya reconocido bajo contrato aunque en realidad él trabajó más tiempo fácilmente se llevó como 35 años la baranda para Pemex aunque solamente le reconocieron 28 ¿y su mamá? este bueno mi mamacita era este ama de casa se casaron muy jóvenes y pues todo el tiempo se dedicó a las labores del hogar mi papá pues solamente llegó a un segundo año de primaria mi mamacita parece que también ambos sabían leer y escribir mi mamá entendía la lengua nativa la lengua totonaca mi papá hablaba un poco y entendía muy bien se comunicaba con los indígenas de la región ¿verdad? y curiosamente quizás esto no es una historia de terror pero el conocer el dialecto nativo de aquí a él en una ocasión le salvó la vida ¿ah sí? si me permite esa lengua no, no, no por supuesto este es su espacio profesor gracias amigo resulta que mi papá pues cuando no tenía contratos en Pemex conseguía un carrito un taxi de la época que cobraba dos pesos la carrera y este salía a trabajar y en una ocasión le brinda atención a una pareja de hombres ya a entrada la noche para que lo llevaran lo llevara a una comunidad que todavía existe conocida como el cedro que ahorita pues llega uno con relativa rapidez pero en aquellos años eran caminos tortuosos que había que andar con mucho cuidado para buscar el agujero más bajito eran caminos este lo que se decía caminos de terracería caminos de herradura en aquellos tiempos también por cuestiones de seguridad había retenes militares para evitar el robo de material en los pozos de Pemex que había en la región mi papá toma ese viaje porque le ofrecían siete pesos por el viaje un dineral mi papá le dejaba a mi mamá siete pesos para el gasto de la semana y ganarse siete pesos en un rato pues era muy tentador y pues toma ese viaje y ahí van por las brechas cuando estas dos personas que iban en el asiento de atrás empiezan a dialogar en lengua totonaca la lengua original de aquí de la región del totonacapan y cuando mi papá no se escucha se desvía y se dirige hacia el reter militar que él sabía que existía ahí se detiene baja a ver a los militares y les dice que aquellos dos señores en su diálogo estaban acordando que una vez que llegaran a la comunidad lo iban a asesinar y a quedarse con la cuenta que tenía en ese momento de dinero cuando estas personas niegan lo que dicen él les repite en lengua totonaca lo que ellos habían dicho y estos dos tipos se asombran de que mi padre supiera la lengua nativa los soldados los revisan y efectivamente les encuentran a uno un revólver y a otro un puñal y cuando los interrogan resulta que ellos ya eran responsables de varias muertes de choferes que habían encontrado en las inmediaciones de ese sitio y de esa manera fue como mi papá salvó la vida debido a que afortunadamente él entendía la lengua totonaca que sorpresa que bien que se salvó efectivamente efectivamente así es y finalmente mi papacito verdad pues lamentablemente enfermó repentinamente un domingo 11 de junio de 1994 y falleció el 18 de ese mes 18 de junio lo sepultamos al día siguiente 19 de junio que era domingo y lamentablemente era el día del padre ay que caray oiga pues pero se enfermó y duró muy poquito si desafortunadamente ese es otro otro otra anécdota que tengo preparada más adelante ahorita tengo tengo una más relacionada con la primera que les acabo de comentar ándale adelante porque las las organice por años de aparición ok mire esta esta nueva anécdota se desarrolla pues más o menos en el año de 1976 1977 tengo claro que iba yo terminando mi primaria y comenzando mi secundaria todavía nuestra casa era de teja aunque ya pues varias de mis hermanas ya estaban casadas un hermano mayor bueno los hermanos mayores ya habían abandonado la casa familiar uno más estaba estudiando fuera su carrera y prácticamente estaba yo solo en casa ocupando la misma habitación de siempre pero una noche no podría decir exactamente qué mes pero me despertó el sonido de un aleteo como si fuese el de un guajolote de un pavo pero el sonido que emitían esos aleteos era yo me imaginaba como de un animal como unas cuatro o cinco veces de su tamaño se escuchó con claridad en la noche y era entonces una zona solitaria por aquí había muy pocos vecinos se escuchaba un aleteo pesado profundo yo me imaginé que era un pues como una avestruz enorme lo que estaba aleteando y que se acercaba a la casa y que se posaba caía en lo que es el caballete el caballete para que no lo sepa es el conjunto de tejas que va por mitad de la casa en el techo y permite que el techo se divida en el famoso techo de dos aguas y esta es la parte media y escuché claramente que algo caía y se escuchaban como uñas como garras que caminaban de un extremo al otro de la casa yo escuchaba con toda claridad no lo imaginé no lo imaginaba porque yo veía claramente y sentía el polvillo que caía de las tejas escuchaba con claridad y sentía el polvillo que caía yo me levanté fui a ver a mi papá y mi mamá ya estaban los dos juntos era un día de descanso de mi papá desperté a mi mamacita mami mami que paso que tienes hay un animal en la azotea ella se incorpora pone atención y exclama es cierto y empieza a mover a sacudir a mi papá de ello de ello hay un animal en la azotea en el techo él se despierta también se incorpora pone atención y exclama es cierto para desacomodar las tejas se este se levantan los dos y aquí hago una pequeña pausa un paréntesis una nota al margen claro cuando mi cuando la primera en el primer relato pues yo le bueno mi mamá me preguntaba como había dado cuenta de la señora en el árbol y yo le dije es que tuve que salir a orinar y ella le pidió a mi papá que pusiera un segundo seguro un segundo cerrojo un pestillo en la parte de arriba donde yo no alcanzara para que no volviera a cometer esa barbaridad si y dejaban una cubeta un balde ahí si tienes que hacer algo ahí lo haces pero no sales de noche y escutiendo a la a la anécdota presente pues mi papá mi mamá quieren salir y no se acuerdan de que hay un segundo pestillo sacudían la puerta y no podían abrir ya cuando finalmente abren yo escucho con toda claridad como ese animal aletea y se va alejando si este ellos salen buscan mi papá con su lamparota de trabajo una lamparota enorme gigantesca para mi que alumbraba lejísimos pero no ya no encuentran absolutamente nada esa experiencia se repitió muchas veces si no puedo decir cuantas pero muchas veces pero mi mamacita si llevó un conteo mi mamacita pues era creyente hasta supersticiosa si se me permite la expresión y ella llevaba un registro en un viejo calendario y ella tomó nota de que esas apariciones de ese animal que nunca vimos eran los martes y los viernes consulta con sus amistades señoras de mayor edad algo le dicen ellas el caso es que mi papá no era creyente de ello era muy escéptico este y una tarde cuando mi papá no estaba me dice a mí acompáñame bueno yo pensaba que íbamos al centro pero no fuimos hacia las orillas de donde estábamos más alejado caminamos subimos un par de cerros hasta llegar pues a una pues una choza llamémosla así una especie de de cabañita hecha de tarros de tablas en medio de una especie de maizal era después lo supe la casa de un curandero había otras personas ahí había otras personas unas 4 o 5 personas yo me quedé sentado en una banquita al interior le tocó turno a mi mamá y ella pasó yo pues trataba de ver y oír verdad curioso pude ver a través de una cortina vieja que mi mamá se sentaba en una silla frente a una mesa el señor aquel ya muy anciano se sentaba en la parte contraria frente a ella sacó una especie como de baraja porque yo veía que movía algo en las manos extendía aquello en frente de mi mamá y daba algunas explicaciones yo solamente escuchaba murmullos especie como de plato donde sonaban unas piedras a las cuales desprende fuego ya después supe que era la piedra alumbre con aguardiente y le daba unas explicaciones a mi mamá de repente se alejan mi mamá sale minutos después llevando un envoltorio y me dice vámonos yo obedecí mi mamá iba muy silenciosa esa tarde incluso cuando yo volteaba a verla la veía pues llorosa la veía preocupada no sonorriente como siempre que iba platicando y diciendo mira esto mira aquello mira lo otro ten cuidado etcétera iba muy silenciosa llegamos a la casa y ella se me desapareció la volví a ver minutos después que ella estaba atrás de los lavaderos pues haciendo alguna labor artesanal yo ya que manipulaba algo con las manos y bueno la dejé verdad para no interrumpirla más tarde la vi recargada en el pozo arpeciano casi enfrente de la puerta por donde yo había salido aquella noche que había aquella anciana y la vi preocupada sosteniendo algo entre sus manos apretándolo contra su pecho y mirando hacia la azotea hacia el techado la voy a ver ¿qué pasó mamacita? ¿qué tienes? es que debo de colocar esto allá arriba pero no sé cómo hacer y me muestra unas cruces de metal como de hoja lata en donde estaban atadas unas cruces de palma bendita con varios adornos de cintas y de cordones de colores rojo y verde y blanco colgaban también unas semillas parecidas a pues como a garbanzos pero no eran garbanzos eran otras semillas que yo desconocía y le digo no te preocupes mamacita yo te voy a ayudar voy a poner la escalera de mi papá una escalera que me construyó de pura madera pesadísima voy a poner la escalera de papá y yo las voy a colgar ¿vas a poder? sí, cómo no claro que sí me las ingenié como pude puse la escalera y en cada extremo del caballete en las vigas con varas con pardillo y clavos y alambre coloqué esas cruces como ella me indicó me dice después este líquido lo tengo que rebajar con alcohol me muestra que había que regar un líquido parecido al limpiador de pisos que había que rebajar con alcohol y bueno conseguí un bote viejo perforé la tapa hice la mezcla me subí de nuevo a la escalera y regué perfectamente ¿verdad? utilizándolo como atomizador regué perfectamente la el techado las tejas era precisamente un martes o un viernes este esa operación y bueno terminamos yo me fui a bañar porque acabo muy cansado de todo ese ejercicio y este esperamos a la noche nada más estábamos mi mamacita y yo esa noche yo me acosté ella se acostó yo me quedé en cama pero al pendiente a la expectativa y efectivamente pasada la medianoche se escuchó ese aleteo pesado y algo cayó como un ave pero muy grande cayó sobre el caballete oí claramente sus garras sus uñas rascando el este las tejas centrales pero uno hubo una diferencia hubo un chillido como cuando a una gallina la sorprenden y la sujetan con fuerza y un golpeteo en un solo lugar no hubo un recorrido a todo largo del caballete se sacudía como si estuviera pisando algo caliente algo que lo lastimara ese chillido era como de dolor nuevamente el aleteo se escuchó y el animal aquel que nunca vimos voló pero lanzando varios chillidos como de dolor o de frustración yo estaba en mi cama entra mi mamá entre asombrada y contenta y me pregunta ¿lo oíste hijo? ¿lo oíste? si mamacita si lo oí me dice ella ya se fue y ya no va a volver más adelante en una plática que tenía ella con una comadre que siempre la orientaba le decía que eso nuevamente había sido una bruja la verdad pues te repito jamás vi a ese bicho nunca lo vi no puedo garantizar como haya sido su forma o su figura pero quienes hayan escuchado el aleteo de un guajolote en su patio multiplíquenlo por cinco y tendríamos más o menos el sonido porque se escuchaba a la distancia se escuchaba ese aleteo hasta que caía y se escuchaba un sonido pesado y después ese caminar de uñas a todo lo largo que iba y venía por la línea central de las tejas como queriendo entrar y no más no pudo ¿verdad? efectivamente yo tuve esa impresión después porque pues era muy en aquellos tiempos tendría unos que serán 12 13 años pues no alcanzaba a concebir ese tipo de situaciones o al margen pues quizás para protegerme si claro esto que sucede sucedió más bien fue en un pueblo fíjese que en los relatos normalmente hay un patrón común de que la gente o los pobladores conocen quienes de ahí son brujos aquí en este caso no sabían quién era pues mire en esos momentos yo no tenía noción al respecto sin embargo ya después con el paso de los años mi mamacita me explicaba que unos vecinos con los cuales tuvieron ellos porque era muy pequeño tuvieron serios conflictos la matriarca la abuela de todos ellos se decía que era bruja se dice que esa familia este había llegado por así que el patriarca y la matriarca habían llegado aquí de Tezutlán huyendo porque en un conflicto que habían tenido por allá se dice que habían asesinado a una familia completa y aquí se habían venido a refugiar y que la abuela de todos pues era se dedicaba a ese tipo de trabajos de hechicería yo no lo puedo garantizar ni asegurar nada porque nunca nunca me constó pero ese era el comentario que después escuché de mi madre y posteriormente de mi padre de mi madre escuchaba que la señora se dedicaba a cierto tipo de trabajos espirituales y mi papá me comentaba que pues habían llegado aquí por ese tipo de cuestiones que no comento sabrá Dios si sería verdad o no o serían este pues ahora si especulaciones de terceras personas pues si era así debe de haber sido pues muy muy poderosa porque al grado de convertirse en un animal indudablemente indudablemente de ahí de esa familia hay una anécdota un poquito más hilarante a ver la señora fallece algún día tenía que fallecer verdad no su magia si le atuvo no no lo impidió claro pero ella tenía su chocita para trabajar muy alejada de la casa familiar de ellos y se dice que estas personas pues tienen especialmente un recipiente donde hacen sus conjuros o hechizos y se cuenta verdad se cuenta aquí entre los vecinos que las hijas de la señora se peleaban por ese plato el plato mágico le decía yo que nunca vi eran este comentarios que había aquí entre los vecinos pero que las tres hermanas mayores se pelearon por ese plato y el condenado plato terminó por romperse en un plato que ya estuvieron pero bueno ese es un comentario extra al respecto de dar una explicación a ese animal que escuchamos por mucho tiempo que tal con el animal y que más tiene por ahí profesor para contarnos pues mire fíjese que curiosamente esto se volvió a repetir años después pero de una manera muy peculiar y las personas que me han escuchado este relato de manera personal al calor de una copa me han dicho que me puse en riesgo pues de manera muy muy evidente yo me fui de aquí de Papantla en 1982 a la ciudad de Puebla regresé en el 87 y este pues ya apoyar a mi papá y a mi mamá verdad a devolverle un poquito lo que me habían brindado a mí claro ya para aquellos tiempos la casa de ustedes era ya de losa de concreto ya era más segura más sólida ya teníamos otro vecino que pues muy amable a la fecha vive el señor un caballero en toda decisión de la palabra el maestro Tomás Núñez y este pero curiosamente un año después de que yo llegué aquí eso lo tengo muy presente en 1988 porque yo volví aquí en el 87 en 1988 a mediados porque había pasado mi cumpleaños en el mes de julio se empezó a dar lo siguiente yo ya había cambiado de habitación me habían dado una habitación más grande y mis papás pasaron a ocupar la habitación que ocupaba yo antes de de chamaco y empecé a escuchar que algo parecido a un perro muy pesado caía en la azotea el animal que caía una especie de perro tenía yo esa impresión que era un perro corría de esquina a esquina siempre supuse yo que era un perro eso lo escuché por semanas esa es la verdad escuchaba con que era sus carreras escuchaba con que era como sus uñas golpeaban la azotea y en determinado momento yo pensaba condenado perro como no te fallan los frenos y te vas de hocico y te matas y siempre tuve esa impresión nunca di más más importancia a ello yo pensaba pues ese perro se cruza de la azotea de mi vecino a la nuestra a hacer sus sus diabluras a a retosar claro hasta que semanas después mi papá me pide hay que arreglar la cerca porque está muy caída y se vaya a meter algún animal algún perro de los vecinos y haga destrozos en el jardín de tu mamá ah muy bien me dedique a ello verdad un domingo temprano y una vez que concluyo el patio trasero está aquí en Papantel que no viva arriba de un cerro es porque vive abajo de él y este cuando yo me termino mi labor en la parte alta de la propiedad desde donde puedo ver con claridad la azotea de mi casa me doy cuenta que pues el vecino tiene su muro que separa la azotea su azotea de mi casa ok pues a mí así como decíamos antes me cae el 20 de donde se pasa entonces el animal que yo escucho en las noches subí a la azotea y empecé a buscar algún resquicio algún punto donde algún perro porque definitivamente un gato no era como era posible como era posible que un perro se pasara de la azotea de mi vecino a la mía no encontré manera solamente brincando pero no podría brincar y si lo hiciera quedaría lastimado me entró una gran curiosidad y este recordé lo que había pasado con el animal aquel que escuchaba y la mujer que vi en el árbol de aguacate y ya me empecé a preocupar me empecé a preocupar porque yo le preguntaba a mi mamá y a mi papá si escuchaban ese animal y me decían que ellos no escuchaban nada caramba dije entonces que está sucediendo para aquel tiempo pues la verdad yo no tenía conocimiento de de personas que supieran del tema pregunté a una amistad porque no quise preocupar a mi mamá y alguien me dio la referencia de una señora que en su momento trabajó apoyando a algunos sacerdotes decían ellos haciendo trabajos especiales nunca me especificaron qué tipo de trabajos especiales con la referencia aquella yo me dediqué a buscar esta señora hasta que di con ella y pues no me quería recibir obviamente desconfiaba de un desconocido le supliqué me atendió me escuchó y me explicó ella que pues no podía decirme qué cosa era pero no era nada bueno así que lo que ella me podía recomendar es que rodeara mi casa con agua bendita y con sal pura y que en las cuatro esquinas de mi azotea pusiera en cada esquina un vaso de cristal con agua bendita y una rosa de color blanco ok así lo hice y una de esas noches en que ocurrió el suceso efectivamente escuché como algo caía un bulto pesado yo esperaba escuchar ese correr del animal en la azotea pero no ocurrió empezó empecé a escuchar un gruñido como de un perro y una una rasquiña se estaba rascando como como si algo le molestara y de repente se desapareció el sonido y no escuché nada más sí yo pensé funcionó se fue ya no va a volver lamentablemente si volvió lo escuché a la siguiente semana acudí de nuevo con la señora y me dice maestro no le puedo ayudar más yo le aconsejo que pues continúe haciendo ese pues esa protección si fuera usted una persona consagrada es decir alguien religioso alguien que haya tenido la preparación en un seminario quizás podría enfrentar a esa cosa pero siendo como es un un simple civil un simple ciudadano pues sería usted presa de esa cosa que simplemente es el mal la verdad yo salí muy preocupado muy este pues compungido muy triste porque no sabía qué más hacer más que repetir la aquella fórmula que me había dado la señora a veces funcionaba a veces no ok cuál fue la imprudencia que yo cometí pero que por lo menos funcionó una tarde estaban mis vecinitos jugando aventándose globos de agua y a mí me llegó la la idea de usar globos rellenos con agua bendita así que una noche en que yo estaba ya preparado y había dejado aquellos vasos en la parte de la azotea porque el animal aquel cuando caía ya no correteaba simplemente se mantenía en un lugar como como furioso como oliendo algo nauseabundo como si no pudiera moverse del lugar en que caía una esquina sí yo esperé la noche preparé un par de globos enormes rellenos de agua no me acosté me senté en la sala de mi casa con la televisión encendida y sin volumen la puerta entreabierta pasadas otra vez las 12 de la noche se oyó ese bulto pesado y ese y ese grunido de como de perro enorme yo salí corriendo tomé dos globos de agua enormes los arrojé a la azotea con un un dios mío se escuchó claramente como los globos reventaron o donde yo calculaba estaba ese animal fantasma y entonces ocurrió lo que me puso la piel de gallina yo creo que todos hemos escuchado como gruñe un perro embravecido sí por supuesto como como ruge un animal así que está embravecido furioso eso fue lo que escuché en mi azotea esa noche yo entré como puete a mi casa cerré la puerta y empecé a rociar agua bendita por puertas ventanas en la sala en mi habitación la de mis padres que no habían despertado en el comedor en la cocina en un cuarto aledaño y regué todo y yo escuchaba esos gruñidos de perro embravecido hasta que se esfumaron por completo me vine a refugiar aquí a mi habitación me arrinconé sosteniendo mi botellita de agua bendita así me llegó el amanecer y este esperé esperé los días llegó un martes no pasó nada llegó un viernes no pasó nada llegó la siguiente semana no pasó nada oiga pero una pregunta y desde entonces a la fecha sí una pregunta estos días que usted pasó de todos modos usted se quedaba en vela esperando a ver si pasaba algo sí debe de haber sido espantosa la espera y el sueño la verdad que sí la verdad que sí yo tenía mucho temor porque pues la verdad le repito ese rugido ese gruñido feroz que escuché sí me impresionó bastante y la verdad no me no me ensucié la ropa interior por pura suerte pero sí fue impresionante escuchar ese gruñido de animal embravecido sí pero ya no volvió a pasar nada nunca más volvió a escucharse a la fecha acudí con aquella señora nuevamente a platicarle este me regañó me llamó la atención me dijo se puso usted en riesgo si esa cosa hubiese bajado posiblemente le hubieran encontrado muerto en su patio qué bueno que puso los vasos con agua y la flor blanca eso fue pues como una cerca que detenía al animal y la forma en que usted lo enfrentó pues no era muy muy este muy recomendable pero bueno funcionó pero efectivamente maestro usted se puso en riesgo no supo con lo que usted se estaba enfrentando acuérdese usted que el enemigo toma diferentes formas y su plan es perverso pero afortunadamente aparte del susto no me pasó nada y nunca más he vuelto a escuchar ese ruido ese animal sí ni lo quiero volver a escuchar no creo tener yo el valor ni las fuerzas a mis 60 años de pasar por lo mismo me imagino profesor oiga y cuando esto pasó de que ya se alejó y no se presentó cuánto tiempo más estuvo usted haciendo este ritual de protección hasta que usted dijo creo que ya ya me libré pues por lo menos la colocación de vasos de agua bendita con la flor blanca pues yo creo que lo estuve repitiendo pues de por el mes de agosto hasta final de año sí hasta como por el mes de febrero dije yo yo creo que ya es suficiente no pues siempre mucho rato sí 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 pero no no me importaba yo buscaba la manera de conseguir el agua bendita y comprar las flores frescas porque definitivamente pues no iba a poner en riesgo a mis viejos sí no no ya ellos no podían pasar por algo similar naturalmente pero sí fue una situación una situación que para mí verdad pues es difícil de creer definitivamente no pero pues lamentablemente estas cosas yo he concluido existen se dan pues podrán decir que uno es supersticioso que siendo una persona preparada científicamente pero pues decían por ahí ciertos personajes ilustres de la ciencia y donde termina el camino de la ciencia comienza el sendero de la fe sabias palabras vaya profesor pues muy buen relato y qué más nos quiere contar a ver díganos pues mire este relato ya es un poquito más entre comillas ligero ajá no es precisamente de ese tipo de acontecimientos pero sí puedo considerarlo como algo sobrenatural que nunca tuvo una explicación pues digamos lógica bien este relato yo lo titulé lo titularía el incidente y pasó de la siguiente manera esto sucedió más o menos por 1989 más o menos como le comentaba yo estudié en la ciudad de Puebla en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuando regresé para acá para mi ciudad en el 87 pues obviamente dejé grandes amigos y también grandes amores y pues volvía pues no frecuentemente pero con cierta regularidad a revistar las amistades y salir con alguna de las damas que en su momento me brindaron su atención y en uno de esos viajes pues un buen amigo me hospedó en su casa y regresábamos tenía yo que viajar el domingo para llegar aquí a Papante en la noche salí a mi camión de la central camionera de Puebla a las 2.10 yo salía con tiempo una hora a la una veníamos en las famosas combis y en ese trayecto este a la distancia pude ver que estaban construyendo bueno había una construcción que más adelante supe era un centro comercial lo vi de frente asomándome por el por el parabrisas volteando hacia el conductor pero pues salí en el trayecto quedamos yo de espaldas a la construcción yo estaba sentado del lado de la puerta de la combi en frente de mí había un par de personas al lado mío una persona más al fondo unas dos más y este a mi derecha había una persona más en frente de mí había una señora y bueno estábamos esperando que avanzara la combi porque estábamos en el tráfico repito atrás de mí estaba la construcción una construcción enorme de repente la señora que estaba atrás de mí se queda mirando yo pensé que miraba a mí pero de repente ella entra en crisis y grita nos va a aplastar nos va a aplastar yo giro mi cabeza volteo hacia atrás y veo como se nos viene encima un aparato una máquina de esas que pues por delante tienen una especie de pues como para quitar tierra y por detrás tienen una especie de quijada que semeja a la cola de un escorpión caramba veo que aquella cosa se viene encima de nosotros y fue por segundos por instantes como esas quijadas de acero se vienen encima de nosotros y yo lo que hago es tirarme al suelo al piso la señora aquella cae encima de mí este otros tratan de hacerse a un lado para pegarse al fondo el que iba a mi derecha se lanza hacia el asiento del conductor yo escucho como se rompe el cristal como se rompe el metal del del techo de la combi y la combi se mueve golpeando los carros que estaban al lado y yo pensé la oruga de esa máquina va a subir y nos va a aplastar si si yo donde como había caído tenía había caído su medalla su izquierdo y pude ver la hora era la una con cuarenta minutos yo cerré los ojos y pensé ya no vi a mis viejos fueron minutos que fue parecieron eternos y de repente todo quedó como en silencio completo yo todavía pensé ya estaremos muertos cuando de repente empezó la algarabía empezaron los gritos los cláxones se abrió la puerta empezaron a sacarnos pues yo salí aplastado verdad y atolondrado y temeroso impresionado alguien me me tendía una maleta diciéndome es la de usted si si es la mía agarré mi maletita y pues trataba de ubicarme ya finalmente había un taxi por ahí cerca que estaba detenido también viendo el incidente le pregunté si estaba libre si señor suba usted a donde va voy a descentrar que manera ya falta poco enseguida lo llevo subí y él me empieza a platicar porque no se dio cuenta que yo bajé de la combi se la vieron todas esas personas de la combi verdad este no se no se ah no vio no no vi nada es que es el chofer del trascabo perdió el control y se fue hacia atrás si no es por uno de los señores viejitos que se trató de la máquina y lo detiene la aplasta por completo si pero de todas maneras alcanzó a afectarlo y rompió este el techo y las puertas pero afortunadamente nadie se lo había herido que bueno verdad si si que bueno claro que si que bueno si yo iba la verdad dije yo estuve a punto de que me sacaran todo el relleno cremoso si 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 claro este pues ya llegué a la central camionera eh compré mi boleto me subí al autobús y pues la verdad iba yo tremendamente pensativo porque pues si me impresionó mucho hice mi viaje en aquellos tiempos pues era un viaje de varias horas porque iba yo en lo económico no podía bajar viajar en camión de lujo viajaba en esos camiones que son eh de segunda tirando a tercera si que se hacen horas en el camino de modo tal que llegué aquí a mi ciudad pues cerca de las once de la noche cuando había salido a las doce minutos bueno bajé del autobús local eché mi caminata hasta hasta aquí a la casa y este me sorprendió ver que las luces de la casa estaban todas encendidas cuando a esas horas mis papás ya estaban durmiendo o ya estarían durmiendo si claro estaban encendiendo las luces del patio las luces interiores y dije yo debe de haber llegado mi hermana de México con mis sobrinos esa es la única explicación y estén platicando después de cenar estén la plática de sobremesa platicando un montón de cosas yo llegué y cuando estoy abriendo el portón veo que están mis papás solitos sentados en el jardín cuando me ven llegar empiezan a murmurar yo abro el portón mi papá siempre fue muy pues no digamos que frío o distante siempre fue muy muy mesurado en sus expresiones afectivas comprendo sí pero pero cuando él me ve llegar es el primero que se levanta y me va a alcanzar iba yo cerrando el portón me sujeta de los hombros y me pregunta ¿cómo te fue? sí bien papá ¿no te pasó nada? este no nada mentira ¿verdad? este ¿algo te había sucedido allá? no no nada estuve con mis amigos este en el camino no te pasó nada no ocurrió nada no 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 el viaje aburrido de siempre bueno bueno ¿vas a cenar? este sí voy a cenar algo sí me acompaña mi mamá me atiende cuando yo llegaba de ese tipo de viajes ellos estaban ya descansando y yo me atendía calentaba algo de cenar y listo estaba yo cenando y mi papá y mi mamá estaban pues mirándome yo me sentía incómodo porque me sentía en el banquillo de los acosados y en determinado momento les pregunto a ver este ¿qué pasó? ya me tienen nervioso suéltenlo y mi mamá mi papá le dice a mi mamá dile tú que me digan ¿qué? es que hace rato al mediodía al mediodía sucedió algo muy raro a ver ya dejé yo de cenar porque me entró la curiosidad a ver qué pasó es que estábamos viendo ese programa de chistes y de bromas un programa que a lo mejor usted haya visto alguna vez que se llamaba alegría del mediodía un programa de cómicos un programa de cómicos que empezaba exactamente a la una y media a la una y media comenzaba ese programa me dice estábamos viendo ese programa ya había comenzado cuando de repente cerraron de golpe la puerta de tu cuarto y después se escuchó que que tus frascos que tienes en tu bureau perfumes lociones desodorantes espumas de afeitar sí los aventaron al piso los aventaron todos o no y toda la casa se llenó de ese perfume negro que utilizas un perfume una relación llamada dracar este caramba pues a lo mejor fue el viento que cerró la puerta le dice papá no no porque cuando te fuiste cerramos las ventanas sí no porque si hubiera sido el gato o algún gato hubiera tirado las cosas ahí cerquita del buró o en el buró mismo y todo estaba regado en el piso de tu cuarto hasta la puerta fue como si de un manotazo hubieran tirado todo pensamos que tu lación se había roto yo la levanté me dice papá y estaba en su caja y estaba intacto el frasco sí no te pasó nada ya nunca les conté eso que yo estoy platicando ahorita nunca lo supieron comprendo no papá no papá no para nada todo bien pero haciendo memoria cuando yo vi mi reloj y yo pensé ya no había mis viejos era la 1.40pm cuando eso sucedió ya había comenzado ese programa que yo siempre veía sí exactamente entonces sería la 1.40 cuando eso sucedió claro claro yo me quedé intrigado intrigado por esa situación y volví a buscar a esa señora que había consultado antes y le platiqué y me dice maestro pues yo no puedo decirle que es lo que haya sucedido solamente puedo darle una opinión sí una que a lo mejor usted en esa desesperación que sintió en ese miedo que tuvo al ya no ver a sus padres y dejarlos desamparados ocasionó eso tratando de hacerse presente en la casa con sus padres sorprendente o bien o bien algo que ha querido hacerle daño y no pudo manifestó su enfado su molestia en su casa haciendo ese destrozo no le puedo decir más sí ya era una señora en ese tiempo ya muy muy ancianita pero que todavía tuvo la gentileza de atenderme años después pasé por su domicilio ya no existe está todo cambiado ya está todo modernizado seguramente ya es difuntita la señora porque yo la la conocí de viejita y a tantos años ya no de vivir pero ese fue el incidente que tuve en aquella ocasión y que hasta ahora yo verbalizo con ustedes ¿y usted cuál de las dos hipótesis cree que haya sido? pues mire a raíz de lo que me ha sucedido después lamentablemente quiero pensar que más bien fue que algo se molestó de que sus planes no se cumplieron ah platicando con otras personas muy religiosas tengo un amigo este que es pues sacerdote me decía él en broma cuando te toque turno y estés tocando el arpa tu ángel de la guada te va a pasar una factura por el tiempo extra que lo has hecho trabajar porque si me han sucedido cosas y ahorita tengo una más si me lo permite adelante adelante al contrario un honor pues mire esto sucedió también en 1989 para el final al final de ese año más o menos como por noviembre si no me falla la memoria me habían mandado a un curso de capacitación en la ciudad de Tampico Tamaulipas y nos hospedaron en un hotel no se si puede decir el nombre si adelante en el hotel Impala no se si exista todavía porque ya han pasado años y bueno pues nos hospedamos en ese hotel a mí afortunadamente para bien o para mal me tocó una habitación para mí solo estuvimos como una semana ahí pero o íbamos a estar una semana ahí pero la tercera noche que estaba yo ya descansando yo tengo el sueño muy pesado la verdad dijera mi madrecita hermosa tú no te duermes tú te mueres estaba yo durmiendo cuando de repente dieron un manazo una palmada fuerte en mi almohada un golpe duro y escuché claramente como a oscuras estaba la habitación me murmuraron al oído despierta y yo me me incorporé espantado asustado alguien se metió a mi habitación y prendí las luces no tenía los de este puesto yo uso lentes desde 1980 y este cuando me despierto me doy cuenta de que me cuesta trabajo respirar de que siento una irritación en garganta y nariz prendo las luces mi habitación estaba completamente vacía de personas solamente estaba yo pero la habitación está llena de una bruma asfixiante y veo que por debajo de la puerta se está colando un humo blanco un incendio yo me vestí como pude este toqué la perilla de la puerta estaba fría abrí la puerta y vi que todo el pasillo estaba repleto de humo blanco volví a la habitación mojé una toalla como sé que debe de hacerse me la puse en la cara y salí tocando puertas bajé hasta la planta baja desproté al que estaba en recepción hay un incendio hay mucho humo se toca la alarma y a todos nos sacan del hotel porque efectivamente había un incendio en ese tercer piso nos desalojaron nos mandaron a diferentes hoteles cumplí mi encomienda y pues volví a mi ciudad natal nuevamente llegando a la casa me esperaba mi papá y mi mamá ¿cómo estás? bien todo bien en tu en tu curso si todo bien ¿no te pasó algo? no ¿qué me va a pasar? la abolición de siempre mi papá me lleva un poquito más en privado y me me abraza dime la verdad ¿no te pasó nada? no papá si me hubiera pasado algo no estaría aquí véame estoy bien tranquilo no tengo nada que que platicarle al respecto mis cursos que me dieron y las comidas y las salidas con los amigos por ahí cerca pero nada más es que tuve un sueño muy feo a ver papá dime es que te vi en tu cuarto y estabas rodeado de fuego tu cuarto se estaba incendiando yo no podía pasar porque las llamas me lo impedían y empecé a arrojarte lo que tenía la mano y te decía Jorge despierta Jorge despierta y entonces yo desperté hijo pero me quedé con esa con esa tentación y llamábamos al hotel y nadie contestaba caramba papá es que son son hoteles con muchos huéspedes y a veces no contestan el teléfono pero no estoy tranquilo papá no le pasó nada mi mamacita después me decía hijo y si ya no viajas mi mamacita no es de que yo no quiera es que pues son cuestiones de trabajo pero eso fue lo que me sucedió en aquella ocasión de que alguien me despertó y en ese caso yo quiero pensar que fue mi papá el que me despertó como en otras ocasiones anteriores aún ya difunto él me cuidaba así es mi buen amigo caray profesor pues muchas vivencias así es la situación o sea que todavía ya ve que menciona que otras cosas de lo de su papá entonces quiere decir que todavía tuvo más vivencias aparte de esto si efectivamente porque estas que le platico fue cuando mi papá aún estaba conmigo cuando él falleció también ocurrieron otras cosas que pues no tengo más explicación de que él aún está por ahí al pendiente de que no me pase nada si pues estoy seguro que todos estaremos muy ansiosos de volverlo a escuchar profesor te agradezco mucho por eso habernos acompañado gracias mi buen amigo Armando no nos conocemos en persona pero recibe mi sincero aprecio y un saludo para tu público y gracias a ellos por los comentarios que tan gentilmente vertieron a tu servidor en esta primera en esta primera vez que pudimos contactar les agradezco mucho pues esos comentarios tan alentadores que me dieron muy amables a todos nos gustó mucho su plática profesor le agradezco mucho haber estado aquí y que pase muy buenas noches un abrazo hasta allá hasta Veracruz muchas gracias amigo Armando fuerte abrazo gracias cuídense mucho queridos amigos les agradezco haberme acompañado en un relato más desde tu canal obsesionado con el terror un abrazo Gracias.